En este video voy a responder una pregunta que muchos prediabéticos y diabéticos me están haciendo últimamente. ¿Es una buena opción la mantequilla de maní? Soy Virginia Vázquez y me especializo en ayudar a prediabéticos y diabéticos a restaurar su salud. Desde hace un tiempo aquí en Uruguay empezamos a ver en las casas de productos naturales y ahora también en supermercados, mantequillas o mantecas de frutos secos. Entre estas mantecas encontramos la manteca de maní. Que en realidad el maní no entra dentro de los frutos secos como las nueces o las almendras. El maní es una legumbre, es decir, es como las lentejas o las arvejas. La mantequilla de maní se promociona como una buena fuente de proteínas, que de hecho sí es una buena fuente de proteínas. Una buena fuente de grasas, que tiene 17 gramos de grasas. Te voy a mostrar acá para que lo veas más fácil. Dos cucharadas de mantequilla de maní tienen 7 gramos de proteínas, 17 de grasas y 7 de carbohidratos. Es bastante bajo dentro de todos en carbohidratos. Todo esto es cierto. Sin embargo, el problema con la mantequilla de maní es justamente el maní, el ingrediente estrella. ¿Y cuál es el problema del maní? Por un lado, la mayoría de las legumbres son difíciles de digerir para la mayoría de las personas. Y por otro lado, el maní crece bajo la tierra y se cultiva en climas que son cálidos y muy húmedos. Y es muy, muy propenso al moho. Ciertos mohos, especialmente los mohos negros, producen toxinas que te pueden causar serios problemas de salud si los consumís en exceso. La mayor toxina a tener en cuenta es la aflatoxina. Es un carcinógeno producido por los mohos de las pergilos. La aflatoxina generalmente contamina al maní, al maíz y a los granos que crecen en condiciones húmedas o se almacenan de manera inadecuada. La aflatoxina puede causar niebla mental, fatiga, problemas hepáticos porque es bastante tóxico para el hígado. Pero lo más, lo más problemático es que a largo plazo se vincula fuertemente con el cáncer de hígado. Existen en otros países regulaciones federales que establecen cuál es la cantidad que puede tolerar de aflatoxinas la mantequilla de maní. Sin embargo, en nuestro país no hay regulación por ahora. El problema es que la aflatoxina permanece en tu cuerpo entre 30 y 60 días. Y si consumís permanentemente productos que las contengas, vas a tener un efecto acumulativo. Y esto significa que siempre vas a tener niveles bajos de carcinógenos en tu sistema. Para evitar la aflatoxina es mejor comer nueces de árboles que crecen por encima del suelo. Y son bastante menos propensos a la contaminación por moho. Por último, otro problema que tiene la mantequilla de maní es que son muy altos en omega 6. Los omega 6 son ácidos grasos bastante, bastante inflamatorios y compiten contra los omega 3 que son desinflamatorios. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿es una buena opción consumir mantequilla de maní? Yo entiendo que no. Yo no recomiendo el maní en ninguna de sus formas. Es proinflamatorio y es tóxico para el hígado, hasta el extremo del cáncer. Especialmente si sos prediabético o diabético, donde por un lado el nivel de inflamación de tu cuerpo ya está elevado. Y siempre es preferible que elijas alimentos desinflamatorios. Y por otro lado, tu hígado ya viene sobreexigido. Y no necesitas recargarlo más con un alimento potencialmente tóxico para él. Así que, si te gustó este video, compartilo con otras personas que también puede resultarle útil. Y si todavía no te suscribiste a este canal, hacelo por favor, que voy a estar subiendo contenido de mucho valor para ti.